¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hombres o un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six Un video que la verdad no tenía pensado hacer, sinceramente Porque no sé ni cómo tengo lo que vais a ver a continuación Aunque ya lo habréis visto por parte de la miniatura, por parte del título del video Hoy, amigos y amigas, como bien podéis ver aquí tengo 122 paquetes en mi cuenta principal No sé por qué, el primer día de la temporada de ayer Entré, lo vi y la verdad, no tenía ni idea del por qué tenía tantos alfapacks Porque como bien podéis ver aquí tengo paquetes alfa 62 Tengo paquetes blavos 21 y luego pequeños paquetes de eventos y demás Pero tengo 31 paquetes, en este caso de eSport de Rainbow Six ¿Por qué? No lo sé ¿Cómo he conseguido estos packs? No tengo ni idea, porque yo ni he visto directos, no he visto absolutamente nada No sé por qué tengo esto y la verdad, pues en este video vamos a abrirlo ¿Por qué no? He visto, antes que nada, antes de empezar a abrirlos Que literalmente la gente, bueno, hay gente que tiene fácilmente 300, bueno no, 300 no Tiene ciento y pico alfapacks, 200 alfapacks, de estos, de eSport me refiero Y literalmente con estos alfapacks en todos los sobres le daban coins O en este caso, como se llame la moneda, en este caso para el battle pass Para completarlo al 100% Y la verdad, bueno, no sé si a nosotros nos pasará lo mismo Porque a lo mejor, bueno, nos pasa como un video que he visto en Twitter Que literalmente los 200 packs que ha abierto una persona de eSport Literalmente los 200 eran coins o tokens en este caso, creo que se llaman para el battle pass Y lo ha podido completar al 100%, quiero decir, el primer día de la temporada Hay gente que ya tiene completado el battle pass al 100% No sé el por qué, no sé el por qué tengo 31 alfapacks de estos No tengo ni idea, si alguien lo sabe, que me responda abajo en los comentarios Pero amigos y amigas, vamos a empezar ya Porque sinceramente no tengo ni idea Eh, no me jodas que de verdad van a ser todo tokens No me lo puedo creer Ah, menos mal, tú, hostia puta, menos mal, eh Porque, hostia puta, menos mal, eh Porque de verdad, me pensaba que iban a ser todos los sobres estos Los 30 tokens del battle pass Creo que ya lo han solucionado y, repito, no sé por qué tengo estos sobres Pero si los tenéis vosotros, abrirlos ya Por el hecho de que, como digo, os lo pueden quitar, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, aprovechar, abrirlos y lo que ya sea vuestro es vuestro Así que, oye, eh, sin más, ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa Bueno, la colección de esto ahora la podemos ver Pero, no sé, la verdad, mira Tokens de, de esto, tú ¡Ja, ja, ja! Hostia puta, qué cojones, tú Hostia puta, qué cojones 500, 500 puntos de batalla Estos son 500 puntos, 500 tokens No creo, ¿no? Ni de coña, ¿no? Tipo, no pueden ser 500 tokens Es imposible ¿No? Bueno, vamos a ver la colección Ah, claro, es que no, no podéis ver la colección de esto, gente Bueno, es increíble, la verdad Como si a los 29 A ver, ya hemos visto que aparte de tokens Hay más cosas Dentro de estos patch ¿No? Así que, oye Nos quitamos esa duda Porque yo he visto en Twitter Que literalmente Solo le salían tokens Eh, del battle pass Supongo porque tendrá todas las skins Todos los uniformes Todo lo que hay dentro de estos sobres Supongo que Lo tendrá Y literalmente le dan tokens ¿No? Del battle pass Pero no tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Fíjate Nos han dado ahora La cabeza esta de De Frost Perfecto Maravilloso Nos quedan 28 Vamos allá A ver ¿Qué son todos épicos o qué pasa, tío? Increíble, tú ¿Qué son todos épicos o qué, tío? Vaya locura, ¿no? 27 Vamos allá Son todos épicos, tú Mira Más tokens, tú Increíble Más tokens Ya tengo Ya tengo mil puntos Para el battle pass, tú Ahora vamos a ir al battle pass Y vamos a ver si esto Bueno, son 500 puntos de esto O qué coño es La verdad No tengo ni idea Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí Todo épico Es literalmente todo épico Más Bueno, increíble 2.000 puntos Hostia puta Ya tenemos Ya tenemos 3.000 puntos de batalla Bueno, increíble, tío Increíble Vamos a completar el pass Y nos la va a pelar completamente, tú Nos la va a pelar completamente, tú Qué cojones, tío 24 sobres todavía nos quedan, eh Son todos épicos No me lo puedo creer, tío Es el literalmente pack opening Más surrealista que he visto en mi puta vida, tío Y porque tengo pocos, eh Hay gente que tiene más Hay gente que tiene ciento y pico sobres de estos O sea, hay gente que tiene doscientos sobres de estos Es una barbaridad, eh Esto no es algo ¿Y por qué? No tengo ni idea Os lo digo completamente en serio, tío No tengo ni idea Y porque nosotros no tenemos toda la colección de estos Si tuviésemos todas estas skins Estoy seguro que solo nos darían tokens Como el vídeo este que he visto en Twitter, tío Os lo digo completamente en serio Ah, mira Nos ha salido un verde ahora, tío Por la puta cara Increíble Mira, me ha molido todos estos de mierda Que, claro Esto es una colección Hay gente que tiene toda la colección completa ya ¿No? Entonces, claro Solo le dan puntos de De esto, ¿no? A ver si me dan más, tío Me sudo la polla esto Vea, va Vente Que en quince sean literalmente tokens Yo sé que va a ser que no Pero bueno Que por lo menos sean puntos del pase Bazoccia Perfecto Vea, va, tío Un poquito de suerte Dame puntos del pase, tío Que es lo único que me interesa Vamos Venga Ahí, ahí Perfecto Vea, va Mil puntos más Vamos ahí Ya tenemos Cuatro mil puntos Ya tenemos cuatro mil puntos Cuatro mil puntos del pase Tenemos ya Vea, va Dame otros dos mil, bro Puta mierda Perfecto Seguimos Diecisiete Vamos al lío Vale Nada, azulito Los tokens o los puntos del pase Son solo épicos Así que lo demás no nos interesa Vamos allá Vale Más puntos Tenemos en este caso Eh, cinco mil quinientos Cinco mil quinientos puntos de batalla Perfecto Vamos allá Seguimos Ok Bazoccia Venga, va Cinco mil quinientos puntos del pase Tenemos ya, eh Vale Dame más, bro Vamos Ay, Bazoccia, tío Si este me lo acaba de dar No, ah, no Este es para el back, tú Increíble Eh, bueno, seguimos Nos quedan trece, amigos Ya, va Nos quedan trece, tú Ojo Vamos 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 Cinco Ya tenemos seis mil quinientos, eh Ojo que llegamos a los diez mil, tú Ja, ja Llegamos a los diez mil y no la va a pelar Vamos Tenemos seis mil quinientos, eh Nada, Bazoccia Increíble Nos quedan once Vamos allá Seis mil quinientos tenemos Más Perfecto ¿Cuántos? Siete mil quinientos tenemos ya Perfecto Vamos allá Ok Siete mil quinientos tenemos ya Vale ¿Cuántos nos quedan? Tío, quiero llegar a los diez mil, tío Quiero llegar a los diez mil No sé por qué, tío Es que no sé ni lo que es el Battle Pass No sé si son tokens A ver, tokens es imposible que sean Pero serán puntos del pase Que supongo que eso me darán más niveles, ¿no? Eh, a ver Tenemos siete mil quinientos Que en estos nueve Me den Nos faltan Sí que nos faltan Tres mil, bro Literalmente Nos faltan Nada Dos mil quinientos Yo creo que lo tenemos y de sobra A ver, a ver si tenemos un poquito de suerte Bazoccia Perfecto Vamos allá Ok Vamos Un poquito de suerte Siete mil quinientos tenemos Bazoccia Perfecto Me cago en mi puta madre, tío Vea, va Que me quedan siete, coño Dame, dame puntos del pase, bro Que esto ya no me lo quitan, tío Estoy seguro Es que no me lo pueden quitar Bro, y la gente que haya completado el pase ya al nivel 100 A esa gente literalmente ¿Qué? Tipo, lo tiré ya conseguido Lo tiré ya completado Y no se lo van a quitar ¿En serio? Hostia puta Sería muy loco, eh Sería muy loco eso, eh Que hay gente que en el primer día de la temporada, amigos Ya tiene completado el pase al nivel 100 Y no han pagado absolutamente nada Solamente abriendo sobres de estos, tú Qué locura, tío Siete mil quinientos tenemos Va Dame un poco de suerte ¡Vamos! Vea, va Va, vale Tenemos Tenemos, eh Siete mil quinientos Tenemos nueve mil, tú Hostia puta Tenemos nueve mil puntos, tío Increíble Nos vamos a sacar diez mil puntos por la cara ¿Sabes? ¡Vamos más! Tú, ya está Ya está Diez mil puntos Diez mil puntos tenemos, ya Increíble Diez mil puntos hemos sacado en 30 sobres, tú Dios La verdad Hay gente que, claro Que tiene doscientos packs estos Pues obviamente completas todo El pase, ¿no? Qué locura, tío Y más Más Literalmente once mil Once mil puntos del pase que hemos sacado, tú Qué barbaridad Once mil puntos del pase que hemos sacado, tú Y más Bueno, increíble, tío Doce mil puntos del pase que hemos sacado No me lo puedo creer Dame más, bro Dame más Más Es increíble Es increíble Hemos sacado ya Doce mil Hemos sacado catorce mil puntos del Deleíste, tú Bueno Increíble Dame otro Dame otro Y más Es increíble Es increíble Hemos sacado quince mil puntos del pase, tú Hostia puto Es que creo que hemos completado ya toda la colección Entonces todo lo que sea de aquí para adelante Si tuviesen más Eran solo puntos del pase ¿Sabes? Entonces, bueno Ahora lo importante Vamos a ver cuántos en este caso ¿Cuántos en este caso? Mira, soy nivel diecisiete, tú Claro Soy nivel diecisiete Ya todo esto lo tengo ¿No? Me gustaría que me indicase cuánto Porque me pone que soy nivel diecisiete Pero tengo que comprar todo esto, ¿no? Quiero decir Soy nivel diecisiete del battle pass Pero Aunque sea nivel diecisiete No me dan todo esto Sino que lo tengo que ir comprando poco a poco, ¿no? Vale, 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 vale Ok Me gusta Me gusta, la verdad Pues mira, no me voy a comprar nada Y lo que voy a hacer, amigos Literalmente lo que voy a hacer Eh, si esto quiere Eh, funcionar Lo que voy a hacer, amigos Va a ser Esperarme Y comprar algo así Guapo, tío Porque este tipo de cosas Para los accesorios Y todo esto me gusta Y todo lo que sea El camino para detrás Creo que lo completas Entonces, la verdad Está bastante, bastante guay Mira, tengo una Tengo un atajo de estos, ¿no? Perfecto Bueno, pues nada Pues bastante, la verdad Dejadme aquí abajo en los comentarios Me encantaría desbloquear esto La verdad Me encantaría desbloquear esto Sinceramente Eh, así que bueno Yo que sé Amigos Por la cara Un pack opening Que no tenía pensado hacer Pero lo hemos hecho Así que, oye Bienvenido sea Dejadme aquí abajo en los comentarios Si vosotros habéis desbloqueado Todo el pase Porque en este caso Somos nivel 17 Tenemos 17 tokens Para desbloquear Así que bueno Está bastante, bastante guay Claro Esta es la última skin Ya La última skin Son 31 tokens Y nosotros Por la cara Hemos conseguido ya 31, tú Hemos conseguido ya 17 Bueno Increíble La verdad Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Sara dice Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós